Con cada filtración que va saliendo de la quinta temporada las expectativas cada vez son más altas y es por eso que la mayoría de fans se emocionan mucho al ver que sale una nueva y recientemente se ha estado hablando mucho de una filtración en la cual se verían involucrados Daniel y Amanda que aunque serían muy pocas imágenes está confirmado que pertenecen a la quinta temporada y bueno aunque las dos imágenes sean de los personajes detrás de cámaras y por lo tanto no estarían actuando aún así gracias a su ropa podemos intuir qué es lo que están haciendo y podemos sacar teorías de cuál sería el contexto de por qué están allí y en este vídeo además de mostrarte las nuevas filtraciones también te mostraré algunas teorías que se han hecho los fans para explicar el contexto de ambas filtraciones así que pónganse cómodos y disfruten del vídeo pero antes de seguir con el vídeo les quería recordar que pueden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún vídeo y también motivarán a que siga subiendo este contenido otra cosa que quería decirles es que están a evitar las membresías con las cuales podrán hacerse miembros del canal y acceder a ciertas ventajas como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrías elegir el próximo vídeo ahora sin nada más que decir aquí los dejo con el vídeo y ahora hablando de las nuevas filtraciones y de cuál podría ser el contexto de ambas lo primero lógicamente sería mostrarles las filtraciones en las que como les mencioné serían dos imágenes y destacarían los personajes de Daniel y Amanda quienes aunque no estarían actuando sí que estarían en un detrás de cámaras por lo que esto sería una escena de la quinta temporada pero obviamente lo importante sería analizar su aspecto físico aunque también el fondo de las imágenes nos dice una que otra cosa pero lo primero sería ver el aspecto físico y obviamente su ropa y mientras que Daniel sigue manteniendo la misma ropa a lo largo de las dos filtraciones sí que Amanda llega a cambiar un poco su ropa en la segunda imagen y bueno aquí los dejo con las imágenes para que ustedes puedan verla y quiero aclarar que en realidad no solo son dos imágenes en la filtración sino que serían alrededor de cuatro pero las otras dos imágenes que quedan en realidad no serían nada importantes y solamente veríamos un poco del fondo del lugar y como la gente encargada del fondo detrás de escenas estaría limpiando aunque como les mencioné no solamente el aspecto físico de Daniel y Amanda sería importante ya que el fondo sería bastante diferente al que tenemos acostumbrados porque en teoría Daniel y Amanda estarían en su casa esto lo podemos saber gracias a que la casa es bastante parecida y es que recordemos que se estuvo hablando mucho de que vendieron la casa de Daniel esto por decisiones productivas así que lo que hicieron fue buscar un reemplazo que se parezca mucho a la casa anterior y eso parece que lo consiguieron ya que se ve muy parecida y bueno el reemplazo sería la casa que podemos ver al fondo de estas imágenes lo que nos hablaría bastante bien de la gente encargada de este trabajo y bueno como les había mencionado en uno de mis anteriores vídeos está casi confirmado que Daniel va a ser pobre o por lo menos algo muy trágico le va a ocurrir porque se habían filtrado dos imágenes en las que Daniel parecía ser un vagabundo una en la que solamente se podía deducir esto por su aspecto físico y otra en la que sí que lo podemos llegar a ver en la calle en donde parecería estar mendigando y bueno por si se perdieron el vídeo estas son las dos imágenes si ustedes vieron el vídeo en el que hablé más a detalles de todo esto ustedes habrán visto que yo pensaba que Daniel posiblemente haya sido pobre esto por alguna estrategia de Terry Silver o algo por el estilo y eso aún lo sigo manteniendo pero también han salido unas teorías bastante interesantes que ustedes mismos me dijeron y una que podría ocurrir es que Daniel se ha secuestrado y esta teoría podría tener relación con las filtraciones que pudimos ver recientemente y bueno la teoría sería que como pudimos ver en estas nuevas filtraciones se vería como Daniel y Amanda tal vez se irían de vacaciones esto por la ropa que usaban o también otra cosa sería que irían a buscar un nuevo estudiante muy posiblemente este nuevo estudiante sería de Chosen y es por eso que se irían hasta Okinawa para buscarlo por lo que aquí se podría aplicar la estrategia de que a Daniel lo habrían secuestrado porque todo este plan obviamente sería orquestado por su mayor enemigo de esta temporada quien sería Terry Silver y hasta tal vez podría contratar a Mike Burns para que le haga el trabajo y secuestre a Daniel y bueno el mejor momento para orquestar este plan sería antes de que se vaya de vacaciones porque si no traería un nuevo estudiante el cual posiblemente sea muy fuerte y dispensa todos los cobracais así que si quiere realizar el plan tendría que hacerlo antes de esto porque si no sería muy ineficaz y esto se relaciona con las otras filtraciones en las que vimos como Daniel estaba en la calle y con un mal aspecto porque posiblemente Daniel se haya escapado de donde lo tenían encarcelado pero no sabría donde se encuentra y por eso estaría muy preocupado en la calle y tendría ese aspecto físico ya que habría estado secuestrado por mucho tiempo aunque bueno recuerden que esto es una teoría y por ahora nada es oficial y ustedes díganme en los comentarios que opinan de lo visto en este video que con gusto los estaré leyendo ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios del último video un saludo para muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios del último video aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el video espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ni un video y también motearán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima y 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